Ya tengo sueño, ya es muy tarde, voy a dormir Voy a soñar con los angelitos que están conmigo toda la noche Siempre me cuidan y me acompañan, por eso no temo estar solito Ya tengo sueño, ya es muy tarde, voy a dormir Ya he jugado, ya he comido, ya me he bañado y estoy limpiecito Ahora tengo que descansar, porque mañana volveré a jugar Ya tengo sueño, ya es muy tarde, voy a dormir Ya tengo sueño, ya es muy tarde, voy a dormir Ya tengo sueño, ya es muy tarde, voy a dormir Ya tengo sueño, ya es muy tarde, voy a dormir